Amar por amar, más que amor es la verdad, donde la aventura nos quiera ganar, que más es la verdad. Te quiero así, como vivo yo, por ti, inventando un cielo como el caramelo, vivir por ti. Amar por amar, más que amor es la verdad, donde la aventura nos quiera ganar, que más es la verdad. Amar por amar, más que amor es la verdad, donde la aventura nos quiera ganar.